...de la música y chica noventa y siete siete, levanta tu mirada hacia el infinito y junto con Estéreo noventa y siete siete, cabalga con los vientos de otoño Estoy seguro que diariamente escuchas radio, y esto es parte de lo que oyes en la ciudad de México Te estás escuchando Estéreo Cien Estéreo Cien Seguir en el 1180 Sentimientos sin control Alfa Radio Morena FM, mexicana Esta es la... Súper impactante Personajes de la red Varias estaciones están a tu alcance, pero tú eliges Recuerda, en la ciudad más grande del mundo, la radio es... Estéreo, noventa y siete siete, FM Estéreo, noventa y siete siete, la estación